Oye ya, este niño suelta a su lidera, vamos de la noche, niños ilusionados, a los felinos de la muerte, de toda la que hay periódica. Bueno pues vamos a seguir adelante, poco a poco van mis amigos los saludos raros y te dan de ser bien, así que van a ver, ya que está bien las dos de un inicio, un saludo, 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 un saludo. Vamos a bailar al sol del huepa, al sol con mis compadres de juicio, el tema que nos dice. Viene su sabor, arrancamos. ¡Vamos! 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 en Egipto para hoy en Francia Reggae Jam y aquí voy a la mano de la sección Chico Cérez hoy con los de los de los de el MPC y con la gente loca esas personas de los sonidos con el otro padre que sonido con los de 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 los El movimiento, es un loco Ahí están los niños que están muertos A la caviota, y el chamato fris Están en su presente, y se han neguido a toda la banda Toda la dulce y loca, es un peligro de tu mano El loco, el abelito, es un viejo sabito Estas noches, gracias mi chancita Por darnos un año más, de vida Dándonos de mi vida, con tu voz de ardilla Para la gente de San Andrés Sopla, vuelve la pared, el sobroso El pibí, el caillano Ese chavito, el chesco, el espín El choc, el choc, el choc, el choc Esos niños, esos niños, esos niños Están muertos Y yo siento que hay un granizo Que en la tierra se deshizo Esos niños, cada vez 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 No tienes Los hijos, cada vez Esos niños, cada vez Esos niños, cada vez Y yo siento que hay un granizo Y yo siento que hay un granizo El autobús Y yo siento que hay un granizo del rumbo con un hombre con sonido sonido y el femenino loco esos blues activos del 73 morridos de la serie chucho ese rey chucho el piz ese joven tiene el famoso Juanito el famoso Juanito el mundo del sombo de tener una reza pero si presumo de tener la banda más famosa organización más chelera morridos de fe porque son de ese ese cristal loco la segunda recesión y ahora el combustible a la bella hoy en chile con sonido ayúdalo sabroso ahora 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 la visita los cinco años un saludo a la serie a la 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 Gracias por ver el video.